Querida, el momento del almuerzo, 31 de julio, mira mis patitas, estoy muy anciana, ahora voy a comer moranguitos, no me haga vergüenza, yo digo que tú eres mascota vegetariana, así tiene que ser, comiendo bárbaro. Ahora vamos a comer la comida de mascota señor con banana, ay que mira que preciosa, mi ceguita, mi mascota es preciosa mismo, es una princesa, mira, 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 morango, morango, voy a comer morango, vamos, vamos, coma morango. Mami, mami, yo quiero morango, mami, yo quiero comer morango, mami, vamos, yo voy a comer tu morango, a veces bromeo, a veces bromeo, porque estoy viejita. Bueno, hueve tribo, vamos a brotar mascotas, pero cuidarlas con mucha dignidad, con mucho amor, con frutas, con legumbres, y esta es vegetariana, come legumbres, frutas, bromea, comami, el momento de comer, se para muchas horas, vamos mamita, coma mamita. Vamos a mostrar a hueve tribo que tú eres una mascota vegetariana de 16 añitos, mira, 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 a ver que tengo que aprovechar el momento que quiere comer, que soy muy viejita, yo soy, estoy caminando para 16 años con 10 meses, tengo 9 meses, estoy en contaje regresiva para mis 10 meses. Ay, qué preciosa que estoy a comer, si mami no me ofrecen la boquita, no como nada, porque soy viejita, soy anciana, mira, qué preciosa comer, tú, medicina para artrosis, con drovete, hola, hueve tribo, acá estoy a comer moranguitos, mira que mami me ofrece morangos, me ofrece comida señor, porque soy viejita, estoy cieguita, soy una coca de español de 16 años, una señora, una anciana. Mi mami me cuida, me limpa los ojos, me cuida preciosa, toda la comida, todo el cambucito, vamos mamita, coma. Hay que tener mucha paciencia, porque ella no tiene todos sus dientes, mira, mira, hueve tribo, como soy preciosa. Mami me cuida, mira, mira que mami me cuida. Hay que tener mucha paciencia, porque hay momentos que quiere comer, otros que se para contemplar, por el tema de su vejez. Tienes las patas traseras con pocos movimientos, pero las delanteras es fuerte, yo soy fuerte, yo tengo patas fuertes, esta pata es fuerte, esta pata es fuerte. Yo soy una anciana atleta, me voy al cielo de las mascotas por vejez, no voy por el tema de enfermedades, porque mami me cuida con dignidad y tiene paciencia. Mira, el momento que me paro a comer, después que quiero comer, mira que como, después paro, como de nuevo, me cae toda la comida. Mami, mami, estoy a tomar un baño de sol por el invierno riguroso en el río de Janeiro. Envío un saludo a mis mascotas de Venezuela, mis amiguitos de allá, de Altamira. Le pido a toda hueve tribu de Brasil y mundo, porfa, adopte una mascota, pero la adopte con dignidad, con respeto, le ofrece higiene, vacunas, amor. Un pedacito de su corazón, que conocerás el amor eterno. Mira como soy preciosa, bromeo con mi mami, mi mami quiere que yo coma rápido, pero yo no soy más una jovencita. Me como y paro, como y paro. Mi mami tiene mucha paciencia. Adiós.